hola hola cómo están bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy les trae un videito nuevo como cada semana como dice el título de abajito mi nuevo cambio de luz espero que les guste no olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que le den las notificaciones y justo así comienza mi recorrido por el día de hoy sentada en un bus esperando a comenzar a mi viaje hasta puntacarretas como ustedes saben suelo frecuentar mucho esta zona previamente me había arreglado para mis arreglitos a las 10 de la mañana y llevaba hoy 2 minutos tarde por lo que estaba un poco apresurado pasé justamente por la pulpería del restaurante que me hacía camino a la peluquería ya que estaba esperando mi turno cuando llegué estaban arreglando otra chica estuve esperando un rato la verdad que no me puedo quejar el lugar está muy bonito muy limpio prolijo las personas tienen una buena atención la verdad que es uno de los mejores lugares que he ido para este tipo de color como cortesía de la peluquería me brindaron café muy rico que estaban los sabores después de un rato comenzaron mis arreglos ya estaba muy emocionada empecé por el lavado del cabello usando muy buenos productos el pelo me quedó muy sedoso natural con mucho brillo y nada de frizz como pueden ver ahora procediendo al secado del cabello hace muy poco me había hecho un progresivo por lo que estaba un poco maltratado y aquí el pelo completamente seco literalmente como decimos nosotros preparado que significa listo para el proceso estas son las mechas con gorra que es un poco incómodo pero deja muy buenos resultados en este caso agarré la oferta de las mechas con gorra que habían puesto en instagram y en lo que me agarré para ver color otra taza de café y acá el resultado final para las interesadas pueden buscarla en instagram como creadores de rubia y también me hice un arreglito de las manos y esta es la parte de afuera de la peluquería me las pinté porque las tengo cortitas pero bueno que sea para arreglarme estoy saliendo para la casa de la más satisfecha me encantó mi cambio de luz espero que les guste a todos y ahora acá en la plaza can ancha cada vez que en otro lugar siempre me siento un rato me relajo descanso veo el paisaje y después sigo para la casa un rato sentada en la plaza contemplando un poco el paisaje tuve que venir para la casa porque ya estaba empezando a hacer el frío y tenía el abrigo pero igual había demasiado frío ya estaba oscureciendo me abrigué y vine para acá para la casa espero que les guste el videito de hoy muchas gracias por estar muchas gracias siempre por el apoyo siempre es muy importante que ustedes me den su like me dejen sus comentarios compartan el videito en sus redes sociales muchas gracias a todos y esto es todo por el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que le den las notificaciones nos vemos en otro próximo videito chao o o estoy saliendo para la casa estoy saliendo para la casa de los ascos uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy